Mujeres rurales víctimas del conflicto armado se capacitan para certificarse en buenas prácticas agrícolas. El día de hoy nos encontramos en la vereda Guayabito, el municipio de Tuluá, en un proceso de comunicación con demostración de método en campo dirigido a las mujeres rurales de la asociación ASO Mujeres, este tipo de asociación de mujeres rurales ha sido priorizada por la gobernación de Valle del Cauca en un convenio que están realizando con el Ministerio de Agricultura, nosotros como actores principales en el proceso de certificación, en el proceso de inocuidad y protección fitosanitaria y el objetivo es que ellas puedan conocer de primera mano cuál es el proceso de implementación en BPA para lograr a la certificación. Muchas de las mujeres de la asociación Mujeres Unidas Gestoras Emprendedoras Rurales ASO Mujeres son víctimas del conflicto armado y madres cabeza de familia que desde hace unos meses están implementando proyectos productivos como el cultivo de café y encuentran posibilidades para crecer y comercializar sus productos. Vimos una oportunidad en nosotras también como mujeres, también podemos hacerlo, porque pues nosotras nos gustaría de alguna manera dar un desarrollo a nuestra región, que podamos generar empleos también y mejorar nuestra calidad de vida y la de nuestras familias. La importancia de las jornadas de comunicación que hace el instituto tiene un valor muy grande para los productores debido a que ellos pueden identificar cuáles son los requisitos para poder lograr la certificación, que nosotros como institución podamos orientarlos a que ellos logren más rápidamente la certificación. Estas capacitaciones con el ICA nos abren muchos conocimientos, cosas que ignoramos y que son muy importantes, desde la base de la producción hasta la comercialización. Manejar productos de buena calidad, inocuos, para la salud de nuestros consumidores. Al igual que Lady, en Colombia existen mujeres valientes, que sin importar los obstáculos, buscan un mejor presente y futuro para sus familias, encontrando en el ICA un gran aliado. Nuestro sueño, porque se vale soñar, es algún día, no muy lejano, poder exportar nuestros productos, darnos a conocer a nivel mundial, ¿por qué no? Entonces el ICA nos abre todas estas puertas y nosotros le agradecemos mucho de que comparta y nos eduque en estos procesos tan importantes como productoras.